Nadie me ha obligado a hacer absolutamente nada. Nunca. Buenos días. Medio hermana. Bombón. Si follé con Valeria fue porque le necesitaba. Le deseaba más que a nada en este mundo. ¿Qué hay que no me dejes estar tranquilo? ¿Qué decir? Una mosca que estoy tratando de sacarme hace años de la cabeza y no puedo. ¿Y sabes qué? Duele. Duele tanto, duele tanto que no sé para qué volver. Te meten en una montaña rusa, te dan para arriba y de repente ¡puf! caída libre y acabas en la mierda. Nunca ames a alguien que te haga sentir ordinario. ¡Coño contigo, Valeria! ¿No querías aprender a ahorrar? El amor no es un crimen. Eres tan buena, tan buena si no me... Este jueguito de mierda lo empezaste tú. Pensé que me querías. Tú y yo somos igualitos. ¿Qué no era esto lo que querías? No es una noche para estar sola. Para ti nunca es una noche para estar sola. Dime una cosa, ¿tú qué coño sabrás de lo que es querer a alguien y que te quiera? No podría estar juntos por la puta sociedad en la que vivimos, dime. No necesito que mientas. Pero esta vez no es por mí, sino por ti. Por favor. Tienes toda la razón. Lo tengo. No tengo ninguna idea. Tienes toda la razón. Es que no es.